Saludos y caballeros sean todos bienvenidos a La Habana Fidel sigue estudiando hasta el 50 y en ese tiempo, en ese periodo vino en varias ocasiones a visitar la casa y se quedaba en una de las habitaciones donde hay pertenencias de Fidel ahorita vamos a ver después del 50 ya graduado trabajó 3 años en La Habana preparando el Moncada también La escalera se construyó con el objetivo de que si el enemigo llegaba hasta aquí pensando que la entrada principal era esta para tratar de sorprender al comandante dentro la escalera tenía un mecanismo debajo que tiraba el que se subía para la otra parte El 20 aniversario de la Brigada Juan Río Rivera ha sido maravilloso y ha sido una gran demostración de solidaridad mutua boricuo-cubana y sobre todo ha sido un espacio para profundizar amistad y para proyectarnos hacia el futuro La Brigada ha sido un espacio también de reflexión acerca de la situación del mundo actual en particular la situación en América Latina y el Caribe donde Cuba y Puerto Rico somos parte intrínseca y donde estamos llamados también a jugar un papel fundamental Para ustedes de Carlos Puebla, de aquí de Granma, hasta siempre, comandante Che Guevara ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, goy, goy! ¡Aplausos! 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 Gracias.